bien en el vídeo anterior vimos cómo hacer este pie de plano rótulo viñeta membrete y no me acuerdo cajetín no me acuerdo todos los nombres que tiene pero se entiende lo que es lo hicimos dinámico te acordás para que nos sirva para varios tamaños de hoja y hoy te voy a mostrar cómo hacer una plantilla un template de layout para que te sirva para todos tus proyectos una vez que vos diseñaste tu pie de plano como en este caso ya podés hacer esto fíjate yo estoy lo voy a borrar por ahora es más mira voy a arrancar desde cero suponete que no tengo nada de esto y arrancó desde acá entonces lo que voy a hacer va a ser ir generando mi primer tipo de hoja que voy a usar voy a usar un a 3 entonces hago botón derecho page setup manager modify y vamos con monochrome hay quality print un full bleed a 3 horizontal 1 en 1 transparencia ok voy a dibujar el marco de mi hoja entonces hago un rectángulo que va del 0.0 y tiene 420 por 297 hago el margen que quiera hay quien le gusta hacer un margen de 10 milímetros nada más esto hay que chequearlo con la impresora no y algunos inclusive dejan el espacio acá para la solapa de 15 milímetros más y voy a insertar mi rótulo yo en este caso ya lo tengo acá dentro de mi archivo así que hago insert rótulo armanes y lo pongo ahí en su punto de inserción y lo llevo hasta el punto en el que va hasta ahí es más inclusive si quiero ya puedo hasta dibujar mi viewport entonces para eso vengo a mi layer de viewport y ya generó mi viewport que en este caso va a ir desde acá hasta ahí o sea yo ya tengo acá un viewport y esta hoja está lista está la voy a duplicar para lo cual hago botón derecho move or copy en este caso la voy a copiar le pongo create a copy y a esta bueno en realidad la primera deberíamos llamarla a 3 h de horizontal y a esta vamos a llamarla a 2 vertical entonces como los copies son iguales no pero a esta yo la tengo que cambiar botón derecho page setup manager la modificó y esta en vez de ser un a 3 es un a 2 vertical el resto no cambia le doy ok y lo único que tengo que hacer ahora es modificar mi marco para lo cual hago el rectángulo de la hoja que tiene en este caso 594 por 420 y acá simplemente hago stretch de lo que tengo después esta línea que está acá la vamos a borrar entonces hago un stretch desde acá y voy desde ahí hasta acá y un stretch de acá desde ahí hasta acá de manera tal de también estarme llevando el viewport ahora selecciono mi rótulo lo llevo hasta ahí y esta línea de acá esta última la que estaba hecha en el viewport la borro y está esta lista me equivoqué esta no es a dos verticales a dos horizontal bueno le cambiamos el nombre de acá a esta esta es a dos horizontal vamos a hacer ahora sí una a dos vertical vuelvo a esta muevo copio le digo que quiero copiar y a esta sí vamos a ponerle que es a dos vertical y el procedimiento es igual que el de recién page setup manager modify esto va a ser un a 2 de 4 20 por 594 el resto no cambia ojo con el plot transparency que no sé si estaban los otros hay que chequearlo perdón estaba en portrait ahí está ok ok dibujo mi rectángulo que va desde ahí arroba 420 por 594 y hago el stretch que corresponde desde ahí hasta acá y borro mi línea de polián y ya tengo mi a dos vertical esto no tuve que cambiar nada y así lo hago con todos voy a hacer el resto voy a hacer hasta un acero bueno mi archivo ya está listo fíjense que tengo el a tres de horizontal el a dos horizontal a dos vertical a uno horizontal a uno vertical a cero horizontal y acero vertical todos con el mismo rótulo todos con la posibilidad de cambiarle el nombre al proyecto al título del plano a la clave y demás lo único que nos resta hacer ahora es simplemente guardar este archivo como plantilla como template fíjense yo lo guardo pero en lugar de guardarlo como de wg lo voy a guardar como template entonces le pongo se va a drawing template y me lleva a mi carpeta de templates entonces acá le pongo layout a cuanes y lo grabo después con la descripción que quiero y listo entonces cada vez que yo esté en un archivo nuevo por ejemplo no se vamos a hacer este archivo si yo voy a mi layout en mi layout en este template no tengo nada configurado pero yo puedo agregar uno nuevo voy al signo más y en lugar de hacer clic hago botón derecho y le pongo from template front template y me lleva a mi carpeta donde están los templos las plantillas y es este layout armanes ok le doy open y ahí me muestra todos los layout que tengo que quiero y quiero un a dos horizontal perfecto me voy a la dos horizontal y ya tengo mi a dos con el bloque que habíamos diseñado listo ya para trabajar inclusive si estoy trabajando un archivo existente por ejemplo este archivo se acuerdan el de la casa citron no tiene el layout o el layout que tiene no está configurado yo hago botón derecho from template busco mi layout y digo bueno para esto quiero una hoja no sé a uno vertical ok y ya tengo mi hoja a uno vertical con mi viewport el cual lo puedo poner en escala y esto ya está listo para imprimir lo único que me falta hacer es cambiar los datos del rótulo y nada más así de simple son las plantillas o los templates de layout espero que les sea de muchísimo provecho sé que si lo emplean van a ganar muchísimo tiempo nos vemos la próxima